Música Quiero felicitar a Alejandro, al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, por este gran primer informe. Felicidades Alejandro, te deseo lo mejor. Creo que ha sido ejemplo para estos jóvenes, para los que van a seguir atrás, las nuevas generaciones. Entonces, cuenta conmigo como una más a este gran proyecto en el que tú eres el gran líder de nuestro estado. Felicidades y enhorabuena.